A ser felices. No tenemos ni oro, ni plata, ni riquezas, pero te tenemos a ti Jesús. Ayúdanos a tener coraje, a ser felices. Hablen siempre con Jesús en las buenas y en las vanas. Te pedimos Santa Rosa por nuestros viejitos, por nuestras madres solteras, para que vivan dignamente. Ayúdanos a romper con la frivolidad, por los enfermos, por los niños con otras capacidades y capacidades sean respetadas, por los que no tienen trabajo, por nuestra naturaleza, por la vida, por el agua, por la tierra. Ayúdanos, Santa Rosa, por nuestros gobernantes, para que nos guíen con su ejemplo de solidaridad. Flor hermosa, ayúdanos para que trabajen con solidaridad al servicio del pueblo, sin egoísmo ni vanidades, con honestidad, dando trabajo, justicia y paz. Guía a los hombres para que no se desangren por el poder ni la ambición. Ayúdanos a que escuchemos la voz de nuestro Padre a través de nuestro Santo Padre, para que la ecología humana y la ecología del medio ambiente sean inseparables. Para que la iglesia salga a la calle, a los colegios, a las parroquias, a donde más necesitan a llevar a Jesús, para que no seamos una única. Que escuchemos a Jesús, que nos une, que tengan confianza los jóvenes por nuestros viajitos, para que seamos luz de esperanza, para que jóvenes no se dejen robar, nunca se desanimen, no pierdan la confianza, siempre trabajen por el bien. Jesús, por intermedio de Santa Llosa, aquí está el mensaje de Dios, que es sin duda palabra de amor y de gloria. Hoy es tu día, acá está tu Madre la Virgen, Jesús, está tu pueblo. Es hora de asumir el desafío de construir la civilización del amor, que es la meta de la nueva evangelización. Por eso, se abren nuestros brazos, se dolan nuestras rodillas, los ojos se humedecen, las gargantas se anudan. Que la paz sea el camino sobre el que edifiquemos nuestros sanos propósitos. Que la justicia sea el camino que nos conduzca a Dios. Que la familia sea el filar de la comunidad y del mundo. Que no haya más guerras ni violencias. Que no discriminemos. Que no discriminemos. Trabajemos por la justicia. Que esa bulla se sienta en el mundo de la paz. Por eso, jóvenes, crean en la paz y edifiquenla. Crean en la justicia y defiéndanla. Crean en la vida y protégenla. Crean en la verdad y proclámenla. Crean en el hombre y ámenlo. Prediquen el amor cristiano. Vivan la sabiduría del amor. Y sobre todo, crean en Dios. Gracias. Fuerte el aplauso para estos jóvenes que tener que interpretar a Jesús, a una santa, al Santo Padre, al Pueblo de Dios. No es fácil. Mi felicitación, el querido. Por eso, el pueblo de Aquinán los aplaude. Les reconoce. Gracias a todos. Ahora los vamos a ir nombrando. para que tranquilamente los papás les puedan sacar la foto.